El gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado que la excolonia española se convierta en una autonomía dentro de Marruecos, es decir, apoya el plan que Rabat presentó en el año 2007. Así se lo ha transmitido por carta Pedro Sánchez a Mohamed VI, lo que dejaría definitivamente en vía muerta el referéndum de autodeterminación que hasta ahora defendía España. La decisión de Pedro Sánchez de apoyar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara ha vuelto a poner de actualidad un conflicto histórico que analizamos en esta entrevista con Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en el Estado Español. Es un giro radical con respecto a un consenso que siempre ha existido a nivel de España. Esta decisión lo rompe y además al inclinarse por una propuesta hecha de forma unilateral por parte del gobierno de Marruecos como solución al conflicto del Sáhara Occidental, pues España se sale del contexto de la Liga Internacional y del Derecho Internacional y por lo tanto yo creo que es una cuestión que no cuenta con el visto bueno ni siquiera de la parte del gobierno, mucho menos de las fuerzas políticas y mucho menos a nivel del Parlamento y del Senado que han expresado su rotundo rechazo a este giro radical del presidente del gobierno. Bueno, debería tenerlo porque realmente nosotros hemos suspendido las relaciones con el gobierno de España esperando que haya una explicación sobre el contenido de esa carta que se ha enviado al rey de Marruecos y en el que le reclamamos que nos explique qué entiende por el concepto de integridad territorial de Marruecos si consideran que el territorio del Sáhara Occidental forma parte de Marruecos o simplemente se refiere a las fronteras internacionalmente reconocidas de Marruecos por parte de la comunidad internacional. Mientras eso no suceda, nosotros seguiremos esperando esa explicación y esa aclaración. Creo que también es el mismo que está esperando Argelia como país afectado en este caso también por este giro radical del gobierno de España. Bueno, nosotros no vemos ningún objetivo que haya conseguido Marruecos a cambio de esto. Entendemos que es consecuencia de una presión que Marruecos venía ejerciendo sobre España para modificar su postura con respecto al Sáhara Occidental. El único tema en el que se ha visto que hay alguna posibilidad de que pueda conseguir algún gobierno de España es en el tema del flujo migratorio. Pero es muy peligroso también que se tome una decisión de este calado para intentar condicionar hechos con respecto a flujos migratorios sacrificando las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Las autoridades de ocupación marroquíes con esta decisión entienden que se le da luz verde y una inmunidad total para seguir violando los derechos humanos y sobre todo ensaneándose con los activistas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Pues hay una guerra abierta entre el ejército saharaui y el ejército de ocupación marroquí. Es una guerra que está en una fase de hostigamiento y era más sin lugar a duda. En los territorios ocupados Marruecos ha aprovechado para incrementar las violaciones de los derechos humanos, asediar las casas y las viviendas de los activistas en las partes ocupadas, fundamentalmente en todas las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Y en los campamentos, además de los efectos de la pandemia, se le han añadido los efectos de la guerra, sus consecuencias, el retorno de personas que vivían en el territorio liberado, que ahora mismo es escenario de esa guerra, que han tenido que regresar a los campamentos, han aumentado la población, han aumentado las necesidades y este es el escenario en el que nos encontramos en estos momentos. Yo creo que nosotros en Euskarría nos encontramos siempre en una comunidad inmensamente solidaria con el pueblo saharaui. Lo ha demostrado en todos los ámbitos de la solidaridad, desde el político institucional hasta a nivel de la sociedad civil. Y eso realmente es de agradecer y eso es lo que nos ha permitido, como pueblo saharaui y como Frente Polisario, seguir resistiendo y aguantando estos 46 años y no nos han podido imponer nada hasta ahora gracias a esa solidaridad permanente constante en la que el pueblo vasco juega un papel fundamental para nosotros, es el arropamiento y sobre todo el sentirnos acompañados durante estos 46 años en esa travesía por el desierto hacia nuestro camino que es uno irreversible, que es el de la independencia del pueblo saharaui. ¡Suscríbete al canal!